El día miércoles saqué un vídeo en el cual explicaba que ya tenía que determinarse cuánto iba a ser el aumento de junio y le pedí a las autoridades de ANSES que saquen un comunicado en la página o informen de alguna manera cómo se iba a pagar la movilidad de junio. Pocas horas después, ese mismo día, ANSES saca un comunicado, pero cometen un error impresionante en ese comunicado, lo cual constituye un papelón total. En este vídeo vamos a leer bien detalladamente lo que dice el comunicado y después te voy a mostrar los números reales que los estuve sacando en el día de ayer para que vos solo te des cuenta cuál es el error de ANSES. Y así que ahora empezamos. Ahora en pantalla te va a aparecer cuál fue el comunicado de ANSES. Esto dice, la nueva fórmula de movilidad aumentó las jubilaciones casi un 30% más que la anterior. La nueva fórmula de movilidad decreto 274 del 24 que ajusta por el índice de precios al consumidor IPC y que entra en vigencia el próximo mes de julio fue aplicada por ANSES en las jubilaciones y pensiones de los meses de abril, mayo y junio como adelanto a cuenta del resultado de la fórmula vigente para el mes de junio, ley 27.609, y arrojó un aumento del 53,91% en el trimestre. Asimismo, para el mes de junio, la fórmula vigente, ley 27.609, determinó un aumento del 41,48%, lo que resulta menor que la suma de los adelantos otorgados en el trimestre de abril a junio por la fórmula nueva, que fue superior en 12,43 puntos porcentuales, generando un incremento en términos relativos del 29,97% respecto de la anterior. El 53,91% es el resultado de los porcentajes aplicados en el mes de abril, 27,40% formado por un 12,5 por única vez más un 13,24 correspondiente al IPC de febrero, mayo, 11,01% correspondiente al IPC de marzo y el aumento que se aplicará en junio, 8,83% correspondiente al IPC de abril. Al haber sido mayor el aumento correspondiente a la nueva fórmula, los incrementos adelantados se consideran incorporados al haber y en junio a las jubilaciones y pensiones se les aplicará el porcentaje del 8,83% de aumento correspondiente al IPC de abril. Después sigue hablando de las asignaciones familiares, o sea que esto no es lo que vamos a mencionar ahora, porque no tiene importancia para lo que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice ANSES en su comunicado? Primero, lo principal que tenés que saber es que en junio el único aumento que se va a dar es el 8,8% que es el IPC de abril, no hay un extra que haya sobrado de la fórmula de la 27.609, o sea que en junio se cobra el 8,8%. Pero, como vos te harás cuenta, en este comunicado se comparan las dos fórmulas como para decir que el decreto da un resultado mayor que el de la fórmula de la ley 27.609. Bueno, ahora vamos a ver otras placas para desglosar bien esta información y llegar a la conclusión de que este comunicado tiene información errónea. ¿Qué es lo que se comparó en este comunicado? Porque hay una cuestión que nosotros tenemos que diferenciar y que esto dio lugar a juicios que tiene que resolver la Corte. Por ejemplo, el fallo Fernández Pastor. Una cosa es el tramo de movilidad que hay que pagar y que depende de cada ley o decreto cuándo se paga. Y otra cosa es el momento en el que se paga. Una cosa es la movilidad que se va devengando y otra cosa es el mes en el que se va a pagar. Entonces, la ley 27.609, el aumento que correspondía pagar en junio toma los meses de enero, febrero y marzo y da la suma de 41,48%. El DNU 274 toma el incremento extraordinario que lo marco en rojo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en realidad esto debería imputarse a enero, pero la inflación de enero fue mayor. Sí, ya voy a seguir sobre eso. Entonces, toma una parte de enero, febrero, marzo y abril y da 53,91%. Entonces, ¿por qué da más la comparación con el DNU? Porque están tomando otro tramo de movilidad más que es el de abril. Entonces, ¿qué pasaría si comparamos la movilidad de las dos fórmulas solo de enero, febrero y marzo? Enero, febrero y marzo, la 27.609 dio 41,48%. Enero, febrero y marzo del DNU dio 41,42%. O sea, da prácticamente lo mismo. Las dos fórmulas dan exactamente lo mismo. Ahí ladró mi perrita Matilda que se ve que se está ofuscando por todo esto. Bueno, ¿cuál fue la inflación real? Porque acá estamos frente a un decreto que elige tomar el IPC, o sea, la inflación, pero de este tramo el DNU regula a partir de enero, en realidad, como se pagan todos estos anticipos. Pero justamente el mes de más inflación de todo este año 2024, que fue enero, el DNU elige no pagarlo completo. Entonces, si tomáramos desde enero a abril, el IPC acumulado es del 64,88%. O sea, esa es la inflación acumulada y el DNU elige pagar un 53,91% por todo lo que se acumuló de enero a abril. Y ahora vamos a hacer una última comparación entre la fórmula de la 27,609, el DNU y el IPC de enero a abril, para ver cuánto es lo que perdieron los jubilados. Si nosotros tomamos la ley 27,609, que es enero, febrero y marzo, más el IPC de abril, que es lo que ya está vigente porque ya no se va a calcular, a partir del mes de abril no se van a calcular los parámetros para establecer otro aumento de la 27,609, nos da 53,93%. El DNU 274 por el tramo de enero a abril da 53,91% y el IPC dio 64,88%. O sea que, tanto la ley 27,609 como el DNU dan exactamente lo mismo, da un 0,02% menos el DNU, que eso es irrisorio, pero ahora te voy a contar qué efecto tiene. Y la inflación real fue casi del 65%. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la ley de movilidad por decreto de necesidad y urgencia, supuestamente para mejorar la situación de los jubilados. La realidad es que a junio vas a cobrar exactamente lo mismo que hubieras cobrado con la ley 27,609. La única diferencia que sí es positiva, y esto yo lo dije, es que te adelantaron dos pagos, o sea que eso en este contexto de inflación es importante. Que te hayan adelantado dos pagos de la movilidad. Pero esto es exactamente lo mismo que decir, se mantiene la fórmula y a partir de abril te empiezas a pagar por inflación, cuando ya la inflación empezó a bajar comparado con lo que fue la de enero. Bueno, la verdad las conclusiones son, primero, que dictaron un decreto de necesidad y urgencia, cambiando la fórmula, haciéndote creer que ibas a ganar más, vas a terminar cobrando exactamente lo mismo que si no se hubiera modificado por decreto la movilidad y hubieran dicho que a partir de abril te pagaban por inflación. O sea, el resultado es el mismo en los saberes. En el medio generaron todo el problema de que te pagaron en dos cuotas la jubilación, hicieron un montón de descuentos que no correspondían, en mayo hay jubilados que están cobrando menos que en abril por el tema de que no les descontaron la obra social ni el aumento de la cuota de la moratoria y este mes están cobrando menos, con lo cual generaron un caos administrativo. Pero lo importante de todo esto que es que se consolidó el perjuicio de la ley 27.609 porque con esta nueva fórmula no te pagaron ni un peso más. O sea, te sacaron dos pesos de tu jubilación, pero no te pagaron nada extra por esta fórmula. Entonces, los mismos argumentos que estábamos usando para ir a la justicia y plantear que la ley 27.609 generó toda tulicuación de los saberes en el año 2023, que fue impresionante el perjuicio que tuvieron los jubilados, sobre todo los que no cobraron bonos. Bueno, con esta primera aplicación de estos meses del DNU se consolidó ese perjuicio porque no te pagaron ni un peso menos, no te recompusieron nada. ¿Qué es lo que hay que reclamar acá? Que apliquen el IPC desde el mes de enero y en ese caso sí hubiera dado más la fórmula. Pero como vos te das cuenta, eligieron cambiar el índice por la inflación, pero el mes de más inflación no te lo pagan completo, con lo cual te pagan exactamente lo mismo y ahora cambia la fórmula y como vos ya te das cuenta, la inflación está bajando, con lo cual los próximos aumentos cada vez van a ser más inferiores. Bueno, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Espero que se haya comprendido. Sé que es difícil el tema. Yo para sacar estos números ayer estuve bastante tiempo analizándolo, pero traté de transmitirlo de una manera que sea lo más entendible posible porque me parece importante que un organismo público como es ANSES, que es un organismo técnico de información correcta. Ahora, ya nos pasó con la administración anterior que a partir de septiembre del 2022, y esto fue responsabilidad directa de la ex titular de ANSES, Fernanda Raberta, ANSES publicaba mal el dato de la jubilación mínima porque te ponía que la mínima era la mínima con bono. Y había un montón de jubilados que no cobraban el bono y no entendían por qué su jubilación mínima era inferior. Aparentemente, continúan dando información errónea, no importa que hayan cambiado las autoridades de ANSES, pero vuelven a tergiversar la información y no es correcto que un organismo técnico dé información equivocada a los beneficiarios y a los jubilados que ya bastantes problemas tienen como para tener que hacer un curso para entender lo que cobran y entender un comunicado del organismo. Bueno, como siempre, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Contame en los comentarios qué pensás de todo esto, porque para mí es muy importante tu opinión y evidentemente vemos que los videos tienen repercusión y están atentos tanto a lo que yo digo en los videos como sobre todo lo que la gente dice en los comentarios. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.